Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos los participantes en este evento académico. Me rogaría saber si se escucha bien. Sí, se escucha bien, buenos días. Muchas gracias. Pues como ustedes saben, este pequeño ciclo de exposiciones y diálogos está previsto a impartirse en cuatro exposiciones, en cuatro pequeñas charlas. Una sobre ética y política, una reflexión filosófica sobre la ética y la política, la ética, la política, visiones y alternativas de la política y la democracia. Una segunda unidad sería sobre la ética y la teoría de los valores, el humanismo esperanzado, la crisis mundial de valores, por una ética de los valores. Una tercera unidad sería siempre sobre la ética y la teoría de los valores, enfatizando en la importancia y la situación que se plantea por una ética del mercado y el desarrollo. Y el punto referido a una ética de la naturaleza. Y la cuarta y última exposición sería sobre ética, tecnología y poder. La ética del poder, la política como ética y la ética en la revolución tecnológica. Esos serían los cuatro puntos que desarrollaríamos en cuatro exposiciones, que serían los miércoles del mes de septiembre, los días que ya están señalados. Considero que el tema es de fundamental importancia, por cuanto pienso que en buena medida la crisis del mundo contemporáneo obedece, entre otras cosas, a una ruptura entre la ética y la política. De tal manera que resulta fundamental plantear algunas reflexiones y hacer algunas consideraciones sobre este tema. Diríamos en primer lugar que al hablar de la ética y la política, nos tendríamos que referir al origen filosófico de estas categorías. Es decir, hacer una referencia a la Atenas del siglo V antes de Jesucristo, a la corriente eudomonista de la filosofía ática, formada sobre todo por la trilogía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y extraer de ahí lo que podríamos considerar las raíces fundamentales del pensamiento ético y político y las bases y estructuras constitutivas de la naturaleza y la esencia de esta disciplina. Para luego ver muy rápidamente, por supuesto, de acuerdo a la disponibilidad del tiempo para este tipo de exposiciones, cómo estos conceptos se han venido configurando y se han venido afianzando a lo largo y ancho del paso del tiempo y de los siglos. Con esas consideraciones, tomaríamos en cuenta como punto fundamental de partida la ética anicómaco de Aristóteles, en la cual de alguna manera da los elementos que nos permiten construir un concepto aproximativo de la ética considerándola como el conjunto de valores y principios que norman la conducta individual y colectiva y que tiene por objeto la felicidad que es el bien. Bien, esta es la concepción que nos da Aristóteles con relación a la ética. Con relación a la política nos dice en su obra, la política que lleva este nombre, que esta, la política, es el arte del bien común. Entonces, en las concepciones lógico-racionales de la filosofía aristotélica, que recoge sin duda alguna los planteamientos de Sócrates, más que los de Platón, que más bien se orientaba hacia una lógica del poder, se configura de esta manera un antecedente de cada uno de estos conceptos, del de la ética y la política, y se establece una relación entre lo político, lo social y lo ético. Siempre, en la obra de Aristóteles, Moral a Nicómago, nos dice que cosa, desde su perspectiva, es la filosofía moral. Y dice lo siguiente, y cito literalmente, La filosofía moral es la indagación de la actividad humana que en su forma más desenvuelta es social y ética y puede por eso llamarse política en sentido amplio. Vemos de qué forma nos está definiendo la identidad de la filosofía moral con la actividad social y ética. ¿Qué es lo que le da el sentido amplio a la política? Su sentido, su naturaleza y su esencia. Vemos entonces, en estas citas de la moral a Nicómago, la ética a Nicómago y de la política de Aristóteles, la relación que ella establece entre la ética y la política como una correlación indisociable, como dos actividades que si bien tiene cada una de ellas sus propias atribuciones y su propia naturaleza, solo se constituyen complementándose con la otra. No hay ética sin política, ni política sin ética, desde esta perspectiva aristotélica y eugomonista que estamos analizando muy brevemente. Pero también ya en la modernidad nosotros tenemos el prólogo de Ángel Rodríguez Bachiller, prólogo a la ética de Espinosa, cuando dice, y cito, la humanidad a través de toda la historia ha concebido toda ética como un conjunto de normas reguladoras de la conducta. Lo político y lo ético, lo político y lo social de alguna manera se identifican en la dimensión fundamental de la ética. En este sentido podríamos avanzar diciendo que la ética como tal proviene del etos que significa conducta y comportamiento pero es una conducta y comportamiento que está de alguna forma señalada tal como nos lo dice Aristóteles en la ética en Nicómaco y en la política por el conjunto de valores y principios. Pero estos valores y principios a su vez tienen una raíz social. Hoy tenemos tres elementos que se intercomunican de una manera muy sólida y que de alguna forma contribuyen a configurar el concepto de la ética y la política. el etos que es la base de la ética como conducta y carácter de la persona y de la colectividad. Pero esa conducta y ese carácter de alguna forma están determinados por los valores y principios fundamentales que le dan su naturaleza y su esencia. Pero esos valores y principios fundamentales Aristóteles los liga a un origen social a una raíz comunitaria a una raíz colectiva que es de donde surgen los valores y principios que de alguna forma van a contribuir a normar la conducta individual y colectiva. Carácter y conducta la naturaleza social del carácter y la conducta y naturaleza ética de los valores y principios constituyen la base del etos que es lo que fundamenta la ética. Entonces si el etos es carácter y conducta formada por el conjunto de valores y principios de naturaleza social quiere decir que lo social es un elemento constitutivo del etos que si el elemento social no está a la vista y no está de alguna forma sustentando el concepto anterior que no existe por lo tanto lo social que es la polis la polis es la sociedad jurídica y políticamente organizada es un elemento esencial del etos por lo que podríamos afirmar que no hay etos sin polis lo cual nos llevaría a la vez a reafirmar que no hay política sin ética pero al mismo tiempo si hacemos el análisis desde la otra perspectiva lo hemos hecho desde la perspectiva del etos si lo asumimos desde la perspectiva de la polis diríamos que la polis la sociedad jurídica y políticamente organizada está conformada por dos elementos básicos entre otros un elemento cuantitativo que lo constituye el conjunto el conjunto de personas el grupo y la colectividad puesto que no hay sociedad con una sola persona una sola persona no puede formar una colectividad y el elemento cualitativo porque puede haber un grupo pero si no hay valores y principios que sirvan de referencia a este grupo este grupo carente del elemento cualitativo tampoco de sociedad entonces deben concurrir ambas cosas el elemento cuantitativo del grupo y el elemento cualitativo que son los valores y principios sociales que es lo que le da al grupo su carácter social su carácter de polis por lo que podríamos afirmar que no hay polis sin etos así como dijimos que no hay etos sin polis y explicamos por qué así podríamos afirmar ahora que no hay polis sin etos por las razones que acabamos de dar por lo tanto la conclusión sería de acuerdo a estas categorías filosóficas que no hay ética sin política ni política sin ética estos son conceptos básicos que de alguna manera constituyen el origen filosófico político de lo que fue la concepción originaria de la ética y la política del etos y de la polis esto significó en su época una transformación cualitativa de enorme importancia y enorme trascendencia tan trascendente es que influye el pensamiento y la práctica política filosófica de la actualidad pero esto de alguna forma fue determinado por la acción del pensamiento de Sócrates que incorpora la ética como categoría filosófica filosófica de tal modo que la filosofía viene constituida por la ontología o teoría del ser por la axiología o teoría de los valores por la agnosiología o teoría del conocimiento por la epistemología o teoría del conocimiento científico y filosófico o por la ética valores y principios sistema de valores y principios que norman la conducta individual y colectiva y que tienen por objeto la felicidad que es el bien el bien es el elemento fundamental que sustenta toda la concepción filosófica aristotélica alrededor de la ética y la política partiendo de estos elementos y considerando la ética y la política en términos muy general en su desarrollo desde este punto originario al que nos hemos referido ante el momento actual diríamos que la ética se ha conformado a lo largo del tiempo y del espacio a lo largo de la realidad y el pensamiento a través de lo que podríamos denominar algunos elementos fundamentales y estos elementos serían el etos como ya dijimos el carácter y conducta basado en valores y principios de naturaleza social la razón crítica es la incorporación socrática de la razón para determinar la conducta y crítica porque viene de crisis de Greenay que significa la situación conflictiva en la cual la lógica el pensamiento humano y la razón deben determinar su naturaleza y a partir de ahí de identificarla racionalmente determinar también cuál sería la conducta de la persona y de la colectividad que estarían de acuerdo con esta configuración racional con esta participación de la razón crítica y aprendiéndose de la razón crítica estarían las preguntas serían el porqué y el para qué de alguna forma en la filosofía socrática esto contribuyó a establecer una diferencia entre la moral y la ética porque mientras la moral ordena y manda harás tal cosa no harás tal otra la ética basada en la razón crítica se pregunta por qué debo hacerlo para qué debo hacerlo y es en base a la respuesta que el pensamiento crítico le dé que se va a determinar su conducta y su comportamiento un cuarto elemento a mencionar sería la naturaleza social lo social la poli lo político pero visto en el sentido que los filósofos eugomonistas le dieron es lo que determina la naturaleza del ser el ser el sujeto aún en su más profunda individualidad según esta teoría según esta formulación filosófica es esencialmente social ser individual significa ser es ser social por cuanto todo ser individual es fruto y es producto de su acción o de su no acción o omisión dentro de un contexto determinado José Ortega y Gassete el gran filósofo español definía al ser diciendo yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo si la circunstancia es lo que circunda yo diría más que lo que circunda es lo que constituye realmente si no se salva el contexto es esencial para configurar la naturaleza del ser no se conforma el ser y no se salva el ser de tal manera pues que la naturaleza social es otro elemento constitutivo esencial de la ética del etos es el conjunto de valores y principios de carácter social y un quinto elemento que se desprende de estas configuraciones conceptuales y de estas formulaciones filosóficas entre la ética la política el etos y la poli sería la correspondencia entre medios y fin el medio debe adecuarse al fin un medio malo pervierte un fin bueno el fin no justifica los medios como lo dijo Maquiavelo en el siglo XVI en el príncipe publicado en 1513 sino que como dice Albert Camus este gran escritor y filósofo francés en política sobre todo en política los medios justifican al fin es decir que si el medio no es correcto el fin se distorsiona el medio debe ser bueno éticamente aceptable para que el fin que se logra sea también éticamente aceptable éticamente consolidado estas son algunas ideas básicas de la ética de la política de la relación entre ética y política de la relación entre etos y polis y de los elementos constitutivos de la ética el etos la razón crítica las preguntas el porqué y el para qué la naturaleza social del eto y la correspondencia y coherencia entre los medios y los fines cinco elementos básicos que se desprenden de esta caracterización que hemos hecho ahora este criterio ético-político ha tenido altos y bajos a lo largo de la historia desde la existencia de la corriente idomorista hasta nuestros días y diríamos que la crisis ético-político conlleva un perjuicio a la democracia ya he tenido dos momentos de cuestionamiento esta consideración complementaria necesariamente complementaria entre la época entre la ética y la política entre otros momentos y circunstancias pero uno momento que habría que mencionar es en el preámbulo a la modernidad poco antes del inicio de la modernidad al fin al final de la época del renacimiento con Maquiavelo y con el príncipe del 1513 cuando define a la política no como el arte del bien común como la definió Aristóteles sino como el arte del poder cuando reafirma que lo único inmoral y antiético en el príncipe es perder el poder y cuando hace derivar de todo su pensamiento aquella frase que es fundamental en su filosofía política de que el fin justifica los medios el otro momento importante que habría que mencionar es el final de la modernidad es decir sobre todo esa época económica financiera jurídica política social y filosófica que brota de una manera más visible a partir de los años 70 del siglo XX esto produjo una ruptura ético-política al afirmar la hegemonía del mercado total al afirmar la hegemonía de las leyes de mercado sobre los valores éticos sobre los conceptos filosóficos y sobre las regulaciones jurídicas esto planteó pues y ha planteado hasta el día de hoy una crisis entre la ética y la política lo ético no son los valores y principios morales lo ético no son la respuesta a las preguntas del por qué y para qué lo ético no es la filosofía moral que constituye el etos y la ética sino que lo ético es lo que dice el mercado y es el imperio de lo que llamaríamos el capitalismo corporativo transnacional y el capitalismo financiero especulativo de manera que ese ha sido otro momento sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX de crisis de la relación ético-política en los términos que la venimos analizando y señalamos pues reitero solo para recordar el fin del renacimiento y el preámbulo de la edad moderna con el príncipe de Nicolás de Machiavelli en 1513 y lo que se ha mal llamado el neoliberalismo la teoría de la globalización la teoría del mercado total lo que Roger Garaudía el monoteísmo del mercado ya sea el mercado y sus leyes la única ley la única moral y la única ética posible la humanidad a través de toda la historia ha concebido a la ética como un conjunto del norma reguladora de la conducta la modernidad por su parte basado en una serie de pensadores que surgen de la ilustración y el contractualismo racionalista pero basado quizá fundamentalmente en el pensamiento de Kant y de Espinosa formularon los conceptos de la ética y la moral Kant dice en la crítica de la razón práctica actúa de forma tal que tu conducta individual sirva de norma de valor universal la ética entonces y la política siguen desde esta perspectiva moderna profundamente interrelacionada la política y su concepto filosófico viene configurado desde la época de Aristóteles igual que la ética cuando define al ser humano al hombre como un animal político claro lo que quiere decir es que el ser humano es un animal social y cuando habla de animal que suena muy duro el término lo que quiere decir es que es un ser de la naturaleza que además de las condiciones biológico naturales que conforman a todo ser humano debe tener ese carácter esencialmente social debe tener esa naturaleza social para que complementándose lo biológico natural o lo ético social y político configuren la dimensión de lo que es un ser humano de lo que es un hombre como lo define Aristóteles por supuesto refiriéndose a un hombre o una mujer a un ser humano en términos generales claro que este nexo entre la ética y la política incide sobre el concepto de la democracia sobre el concepto del Estado y sociedad sobre el concepto del Estado y ciudadanía incide en el concepto de la democracia como ética concebido como un sistema político pero más que como un sistema político como dice José Luis Aranguren como un sistema de valores esta situación estos conceptos básicos de la ética y la política esta crisis que ha enfrentado en algunos momentos de la modernidad nos llevan necesariamente a buscar la identificación del problema y a partir de ahí a tratar de construir una nueva formulación de la política que se refiera en primer lugar a lo económico y social a la correlación y coexistencia entre la economía de mercado la justicia social y la coordinación y participación del Estado en todas estas correlaciones ético político jurídica y sociales y en segundo lugar en el plano de lo político y cultural mediante la formulación de un pensamiento crítico la identificación de nuevos sujetos sociales la fundamentación ética de estos el fortalecimiento de la sociedad civil y la búsqueda de un nuevo contrato social a nivel nacional a nivel regional y a nivel planetario de tal manera pues que estamos ante un desafío fundamental que responde y debe responder a una crisis fundamental esa ruptura entre estos y polis esa ruptura entre ética y política que se asentó enormemente con la globalización con el neoliberalismo y con la posición unilateral y totalitaria del mercado con el monoteísmo de mercado para volver a usar la frase de Roger Garaudí conlleva a la formulación del desafío que exige los planteamientos las reflexiones y las acciones necesarias para restablecer esa unidad necesariamente complementaria entre la ética y la política ahí cumpliría yo la exposición sobre esta unidad y abriríamos la conversación si ustedes lo tienen a bien de pregunta durante el tiempo que se nos ha asignado para ello que serían 15 minutos de 10 a 10 10 minutos o 15 minutos la exposición fue de 30 minutos pero se me ha indicado cuando la exposición sea de 30 minutos el intercambio será de 15 minutos y cuando sea de 35 el intercambio será de 10 minutos de manera que les dejo la palabra para ver sus comentarios sus preguntas sus perspectivas y puntos de vista sobre el espacio que se nos ha asignado las dos las dos Muy interesante el planteo del profesor Serrano, escribe María Adelaide Sachi. Gracias, María Adelaide Sachi. Gracias. 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 La riqueza. Dejando y desplazando por un lado valores como la dignidad, la libertad, la merch Autof Prayer y otros aspectos que son básicos recuperados en el diálogo entre INE y pensamiento y lava. Y cuanto al comentario de que es muy interesante el pensamiento de los filósofes, yo creo que sí, sobre todo, estoy muy interesante ¿Qué es la filosofía y el pensamiento? Por lo tanto, realmente la recuperación de la integración entre teoría y práctica es básica. Que la recuperación de la interacción entre el pensamiento y la realidad es fundamental. Porque no hay que olvidar que todo pensamiento es una forma de la realidad y al mismo tiempo la realidad es o puede ser una forma del pensamiento. Seguiremos en nuestra próxima exposición con el tema de la ética y los valores. Yo he referido al humanismo esperanzado, a la crisis mundial de valores y a la configuración de la ética de los valores, teniendo en cuenta esos elementos. En la descripción del taller virtual, en donde se señalan los puntos, yo les menciono también la fuente bibliográfica inmediata, que es mi sobra. En el volumen 2, en donde están tratados estos temas, están indicados los capítulos, los títulos y las páginas en donde esté el tratamiento de esta temática. Entonces, en el volumen 2 de mi sobra, están desarrollados los temas que hoy, de alguna manera, hemos planteado. Si bien no es un desarrollo literal, ni mucho menos, los problemas básicos de la ética y la política... Gracias. 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 ¿Qué es la librería? Gracias por ver el video. 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 Mi nombre es Víctor Becker, yo soy asesor de la red latinoamericana de cooperación universitaria. Queremos señalar que hemos asistido con sumo interés a su brillante exposición y solamente aguardamos con ansiedad las próximas tres presentaciones del taller. Así que nuevamente, muchas gracias, profesor. Gracias por ver el video. Muchas gracias por sus palabras, muy amable. Gracias por ver el video. 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 Gracias.